Bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo Internacional 2.0 Seguimos con el caso del Delsigate y tiene que ver específicamente con el juez porque ya se asignó juez para el caso Así es, yo les compartí en una ocasión anterior las palabras de Pedro Sánchez cuando le echa la culpa a Avalos y cuando alguien del partido PP le recuerda a Sánchez de que hay un juez en el caso que va a investigar y va a llevar esto hasta las últimas consecuencias Así que el juez del Delsigate le pide a Interior que identifique a los funcionarios que gestionan los vuelos internacionales en Barajas El juzgado de Madrid que estudia las querellas presentadas por presunta prevaricación tras la reunión entre Avalos y Delsig Rodríguez quiere conocer el protocolo del aeropuerto en esta materia El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha solicitado a Interior información sobre el protocolo del aeropuerto de Barajas en materia de vuelos internacionales y cuáles son los agentes que gestionan dicha materia Según las fuentes jurídicas el juez ha pedido al departamento que dirige Fernando Grande Marlasca que le indique qué funcionarios exactamente son los encargados de que cumplieran las directrices que tiene el aeropuerto de Barajas en materia de pasajeros y de vuelos internacionales El juzgado adoptó la medida en el marco de la querella que presentó el partido Laócrata tras la reunión del ministro de trabajo José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delsig Rodríguez alias La Monachita en un avión sobre la pista de la terminal de vuelos privados y del cual bajaron 40 maletas según se registran en varios videos y eso es lo que están investigando de por qué, cuándo, cómo, hacia dónde, hacia dónde va dirigido Además se estudian las querellas de los partidos PP y Vox por los mismos hechos todos ellos hacen alusión a una presunta prevaricación ya que la mandataria venezolana tiene prohibido su acceso a la Unión Europea por vulnerar los derechos humanos El partido Laócrata pedía en su querella que se citasen a declarar a todos los agentes de la Fuerza de Seguridad a los vigilantes privados y al personal de AENA que prestaban servicio esa noche entre el 19 y el 20 de enero cuando se celebraba la reunión Las fuentes jurídicas consultadas explican que el juez quiere conocer antes de la declaración cuáles son los protocolos y cuáles son las unidades competentes antes de realizar las siguientes diligencias lo que sí quedó claro es que no se piensa detener esto pica y se extiende muy interesante a Pedro Sánchez esto se le va a ir al fondo y a Ábalos ni se diga hasta aquí la información como siempre un abrazo rompecostillas no olvides dejarme tu comentario mil bendiciones ¡Aplausos! Gracias.